Mi peru raza, mi peru en la iglesia peru. Mi peru raza, mi peru raza, mi peru raza. Mi peru raza, mi peru raza, mi peru raza. Mi peru raza, mi peru raza, mi peru raza, mi peru raza. Mi peru raza, mi peru raza, mi peru raza. Mi peru raza, mi peru raza, mi peru raza. ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video.